Música Sindicatura, actividades principales, se concedieron audiencias públicas a más de 1500 personas durante la administración, se certificaron contratos de usufructo para proyectos productivos para beneficiarios de pro-agro, arrendamiento y compra-venta, se ha dado seguimiento a diferentes juicios civiles, laborales, administrativos y carpetas de investigación, se continúa con el proceso de esculturación de varios predios en la cabecera, autorización de los gastos de administración pública municipal, Actualizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles Firmas de informes mensuales, trimestrales, cuenta pública, pólizas de ingreso, egreso, cheques, diario de los diferentes departamentos Negociación ante la Comisión Federal de Electricidad, los adeudos de los sistemas de agua potable de las diferentes comunidades Trámite ante la CONAGUA de renovación de concesiones para la explotación de aguas profundas Trámite ante el Congreso del Estado para la venta y baja de vehículos que dejaron de cumplir con el objetivo para el cual fueron creados Secretaría de Gobierno En el periodo que nos compete se realizaron las siguientes actividades 24 sesiones ordinarias, 2 sesiones solemnes, 8 sesiones extraordinarias Firmando y certificando cada una de ellas para su validez Acuerdos relevantes de Cabildo Se autorizó la compra de dos terrenos en la comunidad de Jesús María Se logró la autorización de hacer el descuento del pago del predial a personas con discapacidad y adultos mayores Se firmaron dos convenios con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Para trabajo en conjunto de empleo temporal Convenio con Secretaría de Economía para diferentes cursos de autoempleo Apoyo con estímulos económicos a alumnos destacados Se atendieron más de 1.500 audiencias Se atendieron a las diferentes organizaciones sociales Recibiendo los pliegos petitorios y dándole seguimiento a todos ellos Se entregaron apoyos económicos a personas de muy escasos recursos Se entregaron despensas a diferentes grupos vulnerables del municipio Se atendieron reuniones de trabajo en representación del presidente municipal Se apoyó a todos los sistemas de agua potable Para llegar a los acuerdos necesarios para el mejor funcionamiento de los sistemas En coordinación con la juez comunitaria Tesorería En el transcurso de la presente administración Se pagaron puntualmente las quincenas y prestaciones a todo el personal Sin que a la fecha se tenga deudo alguno por estos conceptos Pago de eventos de fiestas patronales en todas las comunidades del municipio Destacando grupos como Bandamóvil, Los Rehenes, Conjunto Río Grande, Los Ayudantes de Huacasco, Invasores de Nuevo León, Zarpazo Felino, Los Acosta, Conjunto Primavera, entre otros Con un monto aproximado de 2.500.000 pesos Se logró gestionar ante diputados y el gobernador del estado, Alejandro Tello, recursos extraordinarios Por 4.585.000 pesos Para pavimentaciones, adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, construcción de gradas en la cabecera municipal y fiestas patronales Gracias diputado Chema Y gracias senadora Claudia Anaya Por su participación Presentamos ante el Cabildo los presupuestos de ingresos y egresos para su aprobación Estado de resultados del periodo 2016-2018 Total de ingresos 99.449.398 pesos Total de egresos 99.439.983 pesos Contraloría Municipal Es una dependencia responsable de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, egresos, programas, obras y acciones de gobierno Actividades principales Estamos vigilando y verificando el uso correcto de los recursos y gasto público municipal Se otorgó el registro de inscripción y revalidación en los listados de contratistas Auditar el proceso de planeación, programación y presupuestación de la obra En conjunto con la Auditoría Superior del Estado se han verificado 73 obras Como lo son techos, electrificaciones, calentadores, pavimentaciones, domos, etc. Revisión de la bitácora de combustible y actividades mes con mes Se apoya al personal a realizar su declaración patrimonial Atendemos las quejas que presentan los particulares Coadyuvamos con la Auditoría Superior del Estado para realizar el fincamiento de responsabilidades administrativas Se le solicita a la Cíndico Municipal los resguardos del parque vehicular Seguridad Pública Actualmente se encuentra a cargo como Director de Seguridad Pública El Comandante Claudio Alberto Castro Macías Se han realizado las siguientes actividades Durante la Administración 2016-2018 Se hizo entrega de 8 uniformes nuevos a todos los oficiales de la Corporación Acudieron a varias capacitaciones Dentro de las más sobresalientes el curso de actualización para mandos medios Hubo 3 aumentos de sueldo a los oficiales durante nuestra Administración Con una inversión total de $685,457.98 pesos del Fondo 4 Se está remodelando la Comandancia Municipal Se realizaron varios operativos durante este periodo Los cuales consisten en Se brindó seguridad a los diferentes eventos de fiestas patronales Se brindó apoyo para el operativo de regularización de vehículos extranjeros Se otorga apoyo a las escuelas primarias, secundarias y colegios de bachilleres con el rondín a la hora de la salida Desarrollo agropecuario El H. Ayuntamiento en coordinación con la C. de Sol Le dio seguimiento a los huertos de Traspatio con la adoptación de 228 huertos Se gestionó en la C. Campo 150.000 peces Los cuales se sembraron en la presa La Susaya y la presa El Peñón Se gestionó y entregó avena a 54 productores proporcionándoles 360 kilos a cada uno Se gestionó el apoyo del técnico para la aplicación de arete sin higa Con un 80% de subsidio Con un total de 54 ganaderos beneficiados, 570 bovinos y 40 ovinos Se efectuó una mezcla de recursos en la que entregamos 150 paquetes de aves 37 vientres porcinos y un semental porcino Beneficiando a 172 familias con una aportación total de 426.000 pesos Se realizó la gestión de 1.900.000 pesos Beneficiando a más de 300 familias panuquenses con apoyos para adquirir implementos agrícolas El total de inversión en nuestra administración con recursos de Zagarpa, Secampo y otras secretarías Fue de un total de 12.421.052.13 pesos DIF Municipal La presidenta del sistema municipal DIF, la licenciada en contaduría Lucía Isela Chávez Cruz Y la doctora Cristina Rodríguez de Tello Lograron aliviar un poco el peso del día a día Y mejorar la calidad de vida de las familias panuquenses con las siguientes actividades Se atienden 10 comedores mensualmente Se reparten las canastas básicas sumando a lo largo de la administración un total de 6.486 dotaciones Desayuno frío Su fin es combatir la desnutrición y la obesidad Durante esta administración se distribuyeron un total de 272.728 unidades Paquetes alimentarios Se distribuyeron 380 paquetes alimentarios durante esta administración Despensa Un total de 9.275 dotaciones entregadas Responsabilidad diferente Apoya a jefas madres de familia El cual beneficia a 35 familias de diferentes comunidades Vidas diferentes Se atiende a 15 grupos de la tercera edad en coordinación con Leninapam Con un total de 465 adultos mayores Feria diferente Contamos con la presencia de la doctora Cristina Rodríguez de Tello Teniendo la participación de varias dependencias En donde se dio atención personalizada a ciudadanos de nuestro municipio Logrando atender a más de 2.000 personas Aparatos funcionales Se otorgaron un total de 50 aparatos funcionales Tales como muletas, bastones, sillas de ruedas y aparatos auditivos Ver bien para aprender mejor Este programa beneficio completamente gratis a 249 niños Apoyos invernales Durante esta administración se entregaron alrededor de 8.500 bolos 8.500 cobijas en todo el municipio Se entregaron a los niños de nuestro municipio Alrededor de 5.000 juguetes Y cerca de 8.000 artículos para el hogar Cursos de capacitación Durante esta administración Se impartieron un aproximado de 20 cursos de capacitación Para el trabajo en coordinación con Cedesol Y el Servicio Estatal de Empleo Todos ellos beneficiando a poco más de 400 personas Y una inversión de 1 millón de pesos aproximadamente Gracias por su apoyo a la regidora Carla Se realizaron cuatro viajes con diferentes grupos de la tercera edad Al Cristo Roto y San Juan de los Lagos Como premio al concurso del Día del Abuelo Grupos de San Antonio, Pánuco, Pozo y Los Llanos Cultura En este departamento se logró la gestión para el apoyo de los diferentes grupos culturales Con los siguientes proyectos Renovación del vestuario de la Cofradía de San Juan Bautista Entregando 86 uniformes completos 18 cornetas y 8 clarinetes Por un total de 60.000 pesos Vestuario y equipo para danza del señor San Antonio 26 monterillas y 2 tambores Con una inversión total de 30.000 pesos Se llevó a cabo la semana cultural Por el 469 aniversario de la fundación de Pánuco Con una inversión superior a 200.000 pesos Apoyo a la banda sinfónica del municipio Con una inversión superior a los 100.000 pesos Se apoyó a los proyectos de artesanías Para la adquisición de máquina, herramientas y materia prima Pánuco presente en el Festival Zacatecas del Folclor 2018 A través de la excelente cocina de Juanita Pérez Todo mi reconocimiento a la maestra Socorro Cardoso Girón Por sus ya casi 20 años como cronista de nuestro municipio Catastro En este departamento se lleva a cabo la recaudación del predial Levantamientos topográficos Registros de terrenos urbanos y rústicos En el padrón catastral municipal En septiembre del 2017 Se solicitó al Honorable Ayuntamiento La autorización para aplicar el 100% de descuento En los recargos del pago predial En el periodo que se informa Se recaudó Predial urbano Predial rústico Traslado de dominio Desmembre Certificación de planos Venta de terrenos Reconocimientos Con un total recaudado de 1.167.218.80 pesos Total recaudado en el periodo 2016-2018 2.432.361.78 pesos Logros obtenidos La recuperación de Mexicana de Cales S.A. de C.B. Mismas que ya está dada de alta y registrada Cumpliendo con sus obligaciones Se llevó a cabo el acuerdo de aceptación de límites territoriales De las ex haciendas de Morelos, Bañón y Pánco Se realizó un total de 350 altas al padrón municipal Protección civil Se realizan las siguientes actividades 373 traslados a diferentes hospitales y clínicas del estado de Zacatecas Revisión de medidas de seguridad en 12 escuelas del municipio Se da resguardo a fiestas patronales Maratones y desfiles que se realizaron en las diferentes comunidades y cabecera municipal Se realizan 3 traslados a la ciudad de Torreón Un traslado a la ciudad de Celaya 14 traslados para la ciudad de Aguascalientes Se combatieron 16 incendios forestales En conjunto con Protección Civil del Estado y Policía Municipal de Pánco Zacatecas Registro Civil Es una institución de carácter público Con el objeto de autorizar los actos del estado civil de las personas Extender las actas relativas a dichos actos Conservándolas en libros especiales y o base de datos Con el fin de expedir a las personas que lo soliciten Actividades 2016-2018 Registros de nacimiento 584 Registro de defunción 227 Registro de matrimonio 147 Registro de divorcio 39 Registro de reconocimiento e hijos 5 Apoyos El H Ayuntamiento otorga beneficios a los adultos mayores y a personas con discapacidad Con un descuento del 50% en cada uno de los documentos expedidos en este registro civil Entre otros apoyos Juzgado comunitario Se formularon un total de 234 quejas por asuntos familiares Se asentaron un total de 102 actas circunstanciadas de hechos Se citó a 548 personas por estar involucrados en las quejas presentadas Se realizaron 300 cartas de no antecedentes penales Se citó a 1,562 personas por adeudo al servicio del agua potable Se realizaron 71 convenios por asuntos familiares Se recabó la cantidad de 32,758 pesos de multas de arresto por faltas administrativas Atención al migrante En esta área se tienen las funciones de información Orientación y canalización a la ciudadanía con servicios gratuitos Como lo son Citas al consulado americano para trámites de visa Asesoría a personas repatriadas de Estados Unidos Información para el trámite de pasaporte mexicano Información del programa Corazón de Plata Para adultos mayores de 60 años Trámite en caso de pérdidas humanas dentro de Estados Unidos Para la repatriación del cuerpo Las solicitudes que se estuvieron atendiendo En este periodo 2016-2018 Fueron 517 En el mes de junio se llevó a cabo el segundo evento del Día del Migrante Panuquense 2018 El día 27 de junio del presente año Deportes Es el departamento encargado de planificar y organizar las actividades deportivas para el municipio Actividades Se han realizado 7 torneos en las categorías Abierta, Infantil, Juvenil y Veteranos Dando la premiación en cada una de ellas En el béisbol se ha dado apoyo con material deportivo Como pelotas, bats y caretas para cacha Se realizaron 7 maratones Entregando playera alusiva al evento A cada participante Y entregando premiación A 5 categorías diferentes Con su respectiva medalla Apoyo económico A equipos de fútbol Con 1500 pesos Para la compra de uniformes Compra de material deportivo Concurso de Zumba Apoyo a maestro de Zumba Y Kung Fu Todo esto con una inversión total de Más de 300 mil pesos Sistema de agua potable Se dio mantenimiento a las bombas del pozo Y rebombeo de agua potable de Banuco Los ingresos en el sistema de agua potable Fueron por un total de 1 millón 40 mil 879 pesos Total de egresos 1 millón 44 mil 950 156 pesos Quedando un saldo en caja de 4 mil 77 pesos Durante esta administración Se logró una gestión Ante gobierno del estado De 385 mil pesos Para el pago de adeudos Ante la Comisión Federal de Electricidad De varias comunidades Obras públicas Obras públicas Servicios y mantenimientos Agua potable Se realizaron Reparación de fugas Reposición de tubería dañada Colocación de válvulas Elaboración de registros Colocación y reposición de tapas Todo ello con una inversión de 276 mil 093.43 pesos Drenaje y alcantarillado Se realizó la construcción De pozos de visita Reparación de tubería dañada Renovación de tubería vieja Todo ello con una inversión de 383 mil 405.50 pesos Alumbrado público Se realizó reparación de lámparas Cambio de focos Y se instalaron Nuevas lámparas Con una inversión total de 467 mil 762.95 pesos Limpia y recolección de residuos Se reconectaron aproximadamente 22 toneladas diarias En el municipio También se dio mantenimiento Al basurero municipal Y se adquirió Un camión nuevo recolector Todo ello con una inversión De 1 millón 252 mil 368.32 Panteones Mantenimiento y conservación En los seis diferentes panteones Con una inversión total de 297 mil 881.86 pesos Calles Mantenimiento a calles Tapado de baches Mantenimiento a banquetas Se apoyó en la construcción De bases hidráulicas Para pavimentaciones De concreto asfáltico Todo ello con una inversión De 1 millón 902 mil 601.17 pesos Parques y jardines Se realizaron mantenimientos A plazas Jardines Esto con una inversión De 256 mil 233.08 Centros educativos Se apoyó con material de construcción Pintura Chapas Equipamiento para baños Limpia de escuelas Con máquina Construcción de muros Perimetrales Todo ello con una inversión De 982 mil 640.93 Espacios deportivos Construcción de banquetas Perimetrales Instalación de bancas Gradas Empareje terreno Con maquinaria Deshiervar Y pintar porterías Todo ello con una inversión De 540 mil 846.80 pesos Caminos Se dio prioridad A los caminos Altamente transitados Y de alto riesgo Todo esto Por un monto De 786 mil 500.06 Obras contratadas Construcción de auditorio En la comunidad De Norias De San Juan Con una inversión De 599 mil 578.20 Primera etapa Remodelación de auditorio En la comunidad De San Antonio Del Ciprés Con una inversión De 500 mil pesos Construcción De la segunda etapa Auditorio de usos Múltiples En la localidad De Norias De San Juan Con una inversión De 750 mil pesos Rehabilitación De cancha De fútbol rápido En la comunidad De San Antonio Del Ciprés Colocación De pasto sintético Con una inversión De 450 mil pesos Construcción Del domo En el jardín De niños De la localidad De Casa de Cerros Con una inversión De 250 mil pesos Construcción De la segunda etapa De adoquil En la calle Abasolo En la cabecera Municipal Con una inversión De 300 mil pesos Construcción De techumbre En el campo De las morismas De la cabecera Municipal Con una inversión De 227 mil pesos Todo esto Llega a un gran total En la inversión Del 2016 2018 Del presupuesto Ejercido Por un total De 10 millones 628 mil 981.56 pesos Desarrollo Desarrollo Económico A la presente Administración Le correspondió La cantidad De 19 millones 533 mil 939.68 Y se programaron Las siguientes Obras Construcción De depósito De tanque De agua potable En la comunidad Puente Nuevo Por un monto Total De 450 mil Pesos Urbanización Municipal Construcción De guarniciones Y banquetas En Muleros Casa de Cerros San Antonio Y Pozo de Gamboa Con una inversión Total De 1 millón 926 mil 78.59 pesos Infraestructura Básica Educativa Construcción De domo En las localidades De los pozos Y la cabecera Municipal Con una inversión De 1 millón 430 mil Pesos Muro Perimetral Y domo En Jardín de Niños Estefanía Castañeda Núñez Por un monto Total De 342 mil Pesos Domo En la primaria Tierra y Libertad De la comunidad De los pozos Por un monto Total De 700 mil Pesos Domo En la telesecundaria Benito Juárez En la cabecera Municipal Por un monto Total De 730 mil Pesos Domo En la primaria Benito Juárez En la comunidad De Casa de Cerros Por la cantidad De 670 mil Pesos Mejoramiento De Vivienda 21 cuartos Adicionales En varias comunidades Con una inversión Total De 1 millón 27 mil 500 pesos Aportaciones A Convenios Rehabilitación De 130 Techos Firmes Aproximadamente Con una inversión De 1 millón Encantariado Electrificación Calle 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 de las Flores En la comunidad De Muleros Por un monto Total De 493 mil 872.93 Calle González Ortega De la comunidad De Pozo De Gamboa Por un monto Total De 493 mil 872.93 Calle de los Mogotes De la comunidad De Laguna Seca Por un monto Total De 493 mil 872.93 Seguridad Pública Pago de nómina A oficiales Exámenes Antidoping Combustible Compensaciones Equipamiento Etcétera Con una inversión Total De 3 millones 417 mil 205.74 Se encuentra En proceso La remodelación Del edificio De seguridad Pública Por una inversión Total De 685 mil 457.98 Adquisiciones Se adquirió Una pipa De agua Y un camión Recolector De basura Con una inversión Total De 1 millón 770 mil 999 pesos Parque vehicular De 11 unidades Con una inversión De 1 millón 159 mil 246.81 Obligaciones Financieras Pago a proveedores Y laudos Por la cantidad De 2 millones 494 mil 764.31 Logrando sanar Las finanzas Municipales Aportaciones A convenios Convenio Con la SECAMPO Para el apoyo A los campesinos Para la compra De implementos Por una cantidad De 1 millón 400 mil pesos Beneficiando A más de 80 Productores Convenio Para becas Escolares Dentro del programa Peso a Peso Con una inversión De 203 mil 203 mil 203 mil 400 pesos Beneficiando 690 alumnos Se realizó La entrega De útiles Escolares En todas Las instituciones Educativas Por un monto Total De 568 mil 560 mil 590 mil 590 mil 590 mil 590 mil 590 mil Infraestructura Ampliación Del edificio De la presidencia Municipal Con una inversión De 406 mil 209.51 pesos Ampliación De la red De alcantarillado En la localidad Del espejo Con una inversión De 523 mil 561.83 pesos FICE Vivienda Se consideró La aplicación De acciones De vivienda Consistentes En techo firme Muros seguros Todo esto Con una inversión De 2 millones 500 mil Pesos FICE Infraestructura Se realizaron Obras de infraestructura Social básica Agua potable Alcantarillado Y electrificaciones Rurales Con una inversión Total De 5 millones 900 mil Pesos Fortalecimiento Financiero Con un monto Total De 1 millón De pesos Se realizaron Pavimentación Con concreto Asfáltico En la calle Lázaro Cárdenas Y Maravillas De la comunidad De Casa de Cerros Por un monto Total De 214 mil 743.04 pesos Calle Emiliano Zapata De la comunidad De Los Pozos Por un monto Total De 215 mil 384.06 Calle Golondrinas Y Benito Juárez De la comunidad De San Antonio Del Ciprés Por un monto Total De 196 mil 794.36 Calle Josefa Ortiz De Domínguez Y Juan Aldama De la comunidad De Pozo de Gamboa Por un monto Total De 249 mil 999.36 Calle La Esperanza De la comunidad De Muleros Por un monto Total De 123 mil 076.60 pesos Rehabilitación Del Pozo Antiguo De la comunidad De San Antonio Del Ciprés En conjunto Con los beneficiarios Por más de 300 mil Pesos Y ya por último Se hizo entrega De más de 1500 Acciones De mejoramiento De vivienda Becas Y calentadores Solares Gracias al apoyo De nuestro diputado Chema González Y nuestro señor gobernador Alejandro Tello Cristel Muchas gracias Muchas gracias Gracias.